Me siento que estoy en una clínica donde estoy a punto de entrar a una terapia intensiva Porque el caso del día de hoy, esos casos que todo el mundo tiembla Porque no entiendo cómo se logró esto No existe manera de hacerlo Pero ahora corregirlo va a ser un gran desafío Y ustedes van a ser testigos de cómo lo vamos a ir transformando poco a poco Y cómo lo vamos a corregir Ya vieron todo Las rayas de demarcación Los puntos naranjas que tenemos en todo el área de la parte de abajo Una decoración bastante alta La cual hay que cuidar Porque no se puede volver a decolorar Y obviamente romper con todo este bloque amarillo Creando un poco más de contraste Yo creo que tú estás lista y listo para ver esta transformación, ¿verdad? ¡Vámonos! Es que no es mentira, no es mentira Es un caso de terapia intensiva Ya vas a ver el mechón, te lo voy a explicar Miren, tienes un crecimiento que está pintado con un tinte Creo que es un 6 aproximadamente Una degradación que nunca se hizo La técnica del falso crecimiento para degradar el color Y romper esta línea Luego tienes un mechón muy decolorado A una altura, digamos, 9 Y luego las puntas las tenemos Como puedes ver, amarillas y otras más naranja Está pasando mucho en un solo mechón Y esto hay que arreglarlo Entonces lo vamos a tizar a un 50% Dejarlo bien limpio para trabajarlo Y luego aplicamos el papel por debajo De esta manera Solamente donde necesitamos la decoloración principal Vamos a pintarlo Aquí para romper esta línea Y darle luz interna Aquí lo pueden ver Y lo vamos a llevar hasta las transiciones Aquí vamos a encontrarnos un poco de dificultad Porque hay cabello muy pintado Muy decolorado Pero también tenemos Miren, unos visos que están muy amarillos Por lo tanto, esto lo vamos a separar un poco De aquí para poder llevarlo Aunque sea hasta las transiciones Para poder romper con estos tonos naranjas Luego que ya tenemos esto listo Aquí viene la parte más dificultosa todavía Porque miren todo el trabajo que estamos haciendo Vamos a poner todo el mechón Obvio que la parte decolorada no la vamos a tocar Pero la parte que sí está amarilla y naranja En las puntas Tenemos que barrer este color Y obviamente eliminar todos esos pigmentos Que no deseamos Aquí lo pueden ver Solamente vamos a tocar esa área Pero ahora, ¿qué va a pasar? Por sentido común Si yo doblo el papel así Va a haber un desastre Va a ser como un sándwich con mayonesa Mostaza, salsa de tomate, jamón, queso Todo revuelto ahí No podemos hacer eso Tenemos que ponerle un papel así Y luego otro papel aquí Dejarlo largo Sin doblarlo Para que se decolore Este al mismo tiempo con este Y no se dañe el área que está decolorada Así estamos haciendo en todo el cabello Se pueden imaginar el trabajo que hay, ¿no? Porque después de hacer esto Y crear un diseño de contorno al mismo tiempo Vamos a tener que poner color Algo muy parecido a su base natural Para poder crearle una degradación perfecta Gracias por ver el video Esta es una de las partes más importantes de esta gran corrección de color que estamos haciendo el día de hoy. Primero viste que ya hicimos todo el cabello con la técnica de baliage que ya te mostré y luego ahora todo el cabello que nos sobra por fuera, el que está tizado y la raíz, tenemos que ponerle un color base que va a ser muy parecido a su color natural para cuando crezca el cabello se vea súper natural, que es lo que ella está buscando en este momento. La base que le estamos colocando ahora es 5.0 con 6.1 en partes iguales con volumen 10. Así que ya después de esto vamos a ver qué viene con el proceso de degradación del falso crecimiento, luego el matiz final y obviamente un resultado que te va a dejar con la boca abierta. Gracias. 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 Ya viste la fórmula del falso crecimiento. También viste la fórmula del matiz que le puse al cabello. Ahora me imagino que quieres ver el resultado de esta hermosa gran corrección de color que se hizo el día de hoy. Me imagino que estás así ya preparado, preparado para verlo. Bueno, en tres, en dos, en uno. Gracias.